Ok, perfecto. De nuevo, bienvenidos a todos. Qué bueno verlos aquí en nuestro CIO Talks, que ha resultado bastante ameno todas estas semanas encontrándonos, conversando de temas relevantes para nuestros negocios, para nuestras actividades. Y bueno, básicamente quería darles un pequeño update de cómo vamos en la comunidad. Seguimos creciendo, no solamente como algunas semanas atrás que abrimos Chile, también con los CFOs y estamos reinventándonos. Estamos buscando también otro tipo de profesionales en donde tenga sentido una comunidad como CXO Forum, sin perder obviamente el foco. Entonces, digamos que esta petición fue a raíz de una conversación con nuestros aliados. Entonces, ahora estamos creando otra comunidad que se llama ProForum y ProForum va a integrar profesionales de pymes, ya no del C-level de las grandes organizaciones de los países donde operamos, sino vamos a ir hacia gerentes de mercadeo, gerentes de tecnología, de empresas medianas y pequeñas y también de emprendedores. Porque creemos que hay una oportunidad bastante interesante con los profesionales que están emprendiendo y probablemente esos emprendedores pueden ser una fuente interesante de innovación, de creatividad, de transformación para los líderes que están en CXO Forum. Entonces, bueno, hemos venido, este es un adelanto de lo que será ProForum, hemos venido trabajando en las últimas semanas, así que luego daremos un poco más de claridad sobre ese desarrollo de una nueva comunidad para pymes y para emprendedores. Bueno, nuevos bienvenidos y disfruten su CIO Talk. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, comenzamos. Estamos en el segundo ciclo de los CIO Talks. Este ciclo se habla sobre la visión que tienen las grandes compañías tecnológicas sobre el nuevo normal y cómo ellas, sus laboratorios, están desarrollando productos y soluciones para ayudar a las compañías a sobrellevar y poder salir. Gracias, Ricardo. Pongan todos el audio en mute. Las preguntas las pueden ir colocando en el chat y luego al final se va a abrir la oportunidad para que cualquiera puede preguntar a cualquiera de los tres conferencistas del día de hoy. Vamos a comenzar con Juan Beltrán. 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 Un problema tiene con el... Juan, si quieres salte y entras de una vez. Hay veces que funciona bien que uno se salga y pueda entrar de una vez. La solución a un ingeniero del sistema, ¿o no? Felipe, ¿dónde te mandaste a peluquear? O sea, ya no podía más. No hay nada peor que ser calvo y tener que hacerme cola en el cabello. Eso es sencillo. Miren lo que yo hice desde hace cinco años y se resolvió el problema. Todos los días me afeito la cabeza y ya. Muy bien, muy bien. Creo que ya se está conectando, Juan. Yo tuve que mandar una carta al gobierno para solicitar una excepción y poderme peluquear. ¿Me escuchan? Sí, Juan. Me tocó aquí a switcharme de red. Qué pena, disculpas. Bueno, comencemos, Juan. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo y al CXO por la oportunidad y a todos los aliados y demás miembros de la comunidad. Básicamente lo que mencionó Eduardo, pues vamos a presentar nuestro punto de vista, que es esta nueva situación y cómo la estamos abrotando desde Microfocus, cómo estamos apoyando nosotros a sus compañías en estos retos nuevos que se están viviendo. Entonces, a manera introductoria, digamos que este nuevo paradigma que se está creando, que es el nuevo normal, y aquí una de las frases que pude encontrar es lo no normal es el nuevo normal. Y digamos que para cada compañía es diferente cómo se van a estar afrontando las situaciones de aquí en adelante. Si bien hay un punto en común y es que el teletrabajo se está viendo como uno de los puntos claves para afrontar este tipo de situaciones, y aquí pues tenemos un par de ejemplos. Si bien Telefónica tiene una expectativa de retomar actividades y volver a que sus personas vuelvan a la oficina a partir de diciembre, en enero del año entrante, sí están viendo que el teletrabajo va a ser una nueva forma de estarse comportando de aquí en adelante. Compañías como Twitter han tomado la decisión de darle a sus empleados la potestad de tomar la decisión de si van o no van a estar asistiendo a las oficinas. Y así como esto, hay varios ejemplos de diferentes comportamientos que dependiendo de la industria y dependiendo de, digamos, hacia dónde se están enfocando cada una de las compañías, pues cada una va a estar afrontando este nuevo normal de alguna u otra manera. El punto en común es el teletrabajo. El punto en común es que tecnología está trabajando cada día más bajo presión y seguramente todos ustedes, tan como la persona que está aquí en este meme famoso, están con el negocio encima esperando que respondamos de una manera mucho más ágil y respondamos todas estas nuevas necesidades de negocio en un tiempo récord. Entonces, esa presión es la que nosotros como Microfocus estamos buscando poderlos apoyar, poderles liberar esa presión, poderles ayudar de forma, en temas de automatización, que ustedes puedan estar un poco más libres de esa presión y que en cierta forma sean ustedes que nos pasen esa presión a nosotros para que los podamos apoyar con esos nuevos retos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como Microfocus? El primer tema es, desde el primer día, hemos puesto, digamos, la salud de nuestros clientes, la salud de nuestros empleados como prioridad. Sin embargo, estamos continuando con todo, en lo medida de lo posible, nuestro negocio corriendo, digamos, business as usual. No estamos parando ningún proyecto, ninguna de las iniciativas que teníamos nosotros en investigación y desarrollo se ha detenido. Estamos, antes, tratando de apoyar con liberaciones y con ser un poco más creativos e innovativos, si la palabra es válida, para poder entregar las soluciones a nuestros clientes. Y estamos apoyando, digamos, desde cada una de las geografías, con soluciones a la medida que se adapten a las necesidades de cada uno de los mercados a los cuales nosotros estamos atendiendo. Entonces, en conclusión, Microfocus está apoyando a los clientes. No estamos dejando de entregar soluciones. Estamos continuando. No hemos dejado de invertir en investigación y desarrollo. No hemos dejado de trabajar en pos de lograr que las metas y los objetivos de nuestros clientes se sigan cumpliendo. Vamos al siguiente, Eduardo. Por favor. Entonces, hace unas tres, cuatro semanas, les mencionábamos algunos de estos temas. Queremos recordarlos. Y lo primero es, nosotros estamos trabajando y ahora que veamos un par de casos de éxito que tenemos a nivel mundial y de pronto un par de anécdotas que tenemos aquí en Colombia que hemos apoyado, basado en estas cinco grandes iniciativas que tenemos aquí, que es básicamente entregar a nuestros clientes sin costo soluciones que pueden apoyar estos nuevos retos que estamos viviendo. Lo primero es autenticación avanzada. Estamos ayudando a nuestros clientes a cubrir esas necesidades de autenticación vía VPNs, vía aplicaciones para lograr que garanticemos que efectivamente las personas que tienen que acceder a los diferentes componentes de infraestructura sean las personas que accedan, brindando la seguridad que el negocio requiere. Que en algunos de los casos, el correo electrónico, porque ahora se vuelve una de las herramientas para cursar información, vaya de forma segura la información que no debe ser compartida con terceros, pueda viajar de forma segura a través del correo electrónico. La tercera es que puedan probar la capacidad de sus aplicaciones. Ahorita, digamos, hay unos retos increíbles y ahora vamos a ver un par de anécdotas en donde necesitamos una mayor cantidad de accesos a través de las páginas públicas que tenemos hacia nuestros usuarios. Nosotros tenemos esta familia de pruebas de carga y estrés para ayudarles a garantizar que esos nuevos desarrollos que estén haciendo se liberen con la calidad a nivel de performance que ustedes y que sus clientes requieren. El otro tema es, estamos compartiendo, tenemos que compartir información. Nosotros estamos poniendo información en nubes públicas, en algunos casos. Nosotros tenemos una solución que ayuda a que esa información que estamos compartiendo tenga una seguridad adicional. No solo que esté compartida en esos sitios, sino que realmente pueda cumplir con los estándares de seguridad que solo las personas que tengan derecho de acceder a esos documentos lo estén haciendo cuando se requiere. Y por último, ahora tenemos que reentrenar a nuestros usuarios. En muchos de los casos, la forma como los usuarios acceden a las aplicaciones están cambiando. Entonces, tenemos que ayudarles con plataformas de entrenamiento virtual. Y ahí tenemos esta opción de nuestra herramienta de capacitación virtual que les permite a ustedes y a sus empleados aprender de forma, digamos, con ayudas, aprender y poder masificar entrenamientos para aplicaciones de negocio que ustedes estén requiriendo. Entonces, estos cinco temas los estamos entregando. Estamos ya con algunos clientes que nos están demandando este tipo de soluciones. Si ustedes lo requieren, al final de la presentación, pues, vamos a tener los puntos de contacto para los diferentes países donde ustedes pueden conseguir este tipo de soluciones si son de interés. ¿Qué otro tipo de cosas estamos haciendo? Y yo sé que muchos de ustedes están siendo abrumados porque todos nosotros, los fabricantes, estamos tratando de compartir información a través de webinars. Ahora que no podemos estarlos visitando a sus oficinas, pues, nuestro medio de comunicación son este tipo de sesiones virtuales. Nosotros estamos tratando de no agobiarlos tampoco con tantas sesiones. Sin embargo, sí tenemos a disposición de ustedes y de los empleados de sus compañías, sus colaboradores, webinars semanales sobre estos cuatro tópicos. Estamos haciendo un webinar mensual para cada uno de estos tópicos, para Enterprise DevOps, Hybrid IT Management, Security Rates and Governance y para Analítica. Estamos rotando ese conocimiento. Lo estamos haciendo en horarios flexibles para que pueda ser accedido para los diferentes países de la región. Está disponible para todos los países. Y los estamos dejando grabados en un repositorio. Por si quieren consultar esa información, puedan hacerlo on demand. Es uno de los puntos. Estamos compartiendo bastante información, casos de éxito, casos de uso que pueden ser utilizados por ustedes en estos momentos. Y, pues, digamos, es una de las formas de comunicación que estamos utilizando y que nos interesaría que ustedes puedan accederla. Igualmente, desde los correos electrónicos podemos comunicarles. También tenemos un calendario ya estructurado que va hasta nuestro fin de trimestre, hasta julio, ya estructurado para que ustedes puedan consultar. Por último, nosotros, en Microfocus, hacemos dos eventos grandes mundiales. Uno semestral. Hubo un evento que se hace en Europa y un evento que se hace en Américas. Esos eventos, digamos, eran presenciales y se hacían normalmente uno en Estados Unidos y uno en algún país de Europa. Esta vez, pues, por estos temas de coronavirus, pues, hemos abierto la opción de que este software universe que nosotros mencionábamos se haga de forma virtual. Y esto va a ocurrir, en el caso de Américas, la semana entrante. Es de libre acceso, no tiene ningún costo. Ahí vamos a tener bastantes de nuestros clientes compartiendo experiencias. Digamos que no es un tema solo de que Microfocus esté contando qué es lo que tiene, cuál es la innovación que tienen sus productos, sino que nuestros clientes puedan compartir con otros clientes experiencias alrededor de retos que se tienen en tecnología. Tenemos ese portafolio. Señor. Aló. ¿Me escuchan bien? Sí. Perdón. Tenemos para las mismas cuatro áreas que les mencionaba donde tenemos esos webinars. Hay unos calendarios específicos durante la semana entrante. Vamos a tener tres días de compartir información con nuestros clientes. Si ustedes quieren participar, seguramente han recibido muchas de las invitaciones de nuestros account managers, invitándolos a ustedes y a sus colaboradores a que participen en el evento. Si lo pueden hacer, súper bienvenidos. De todas formas, esta información también va a quedar grabada y va a poder ser consultada en el momento que ustedes lo requieran. Entonces, digamos que en esos puntos estamos poniendo al servicio de ustedes, digamos, nuestras capacidades para que puedan entendernos y podamos nosotros colaborarles de una mejor forma en lo que ustedes estén requiriendo en cuanto a sus necesidades como líderes de tecnología de cada una de sus empresas. Entonces, aquí algunas historias que queremos compartir con ustedes alrededor de estos tres grandes grupos de soluciones. Como les mencionaba, una de las principales herramientas que tenemos a disposición es la herramienta de pruebas de carga. Y aquí tenemos dos casos de clientes nuestros que han aprovechado estos temas de licenciamiento que tenemos nosotros para hacer pruebas de sus aplicaciones y garantizar que esas liberaciones se hayan podido hacer en tiempo y forma para una cantidad importante de usuarios. Poder probar esas aplicaciones que estamos poniendo, en este caso, dos aplicaciones críticas para entrega de servicios básicos a la comunidad, como es este tema de consultas de la comunidad en Arabia Saudita y el tema de esta cadena de abastecimiento de comida que requería entregar sus diferentes productos y que son de primera necesidad para los clientes. En el caso de Hybrid Data Management, estamos apoyando también de primera mano para hacer liberaciones automatizadas, garantizar que puedan migrar, si requieren hacer migraciones, en este caso, como lo mencionaba en Austria, poder continuar con su cadena de aprovisionamiento, poderlos apoyar, ese tipo de cosas lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy rápido para que puedan reaccionar a los requerimientos de mercado. Igual, el tema de provisión de servicios y atención, que es uno de los temas principales, ahora las personas tienen que comunicarse con las mesas de ayuda y lo tienen que hacer de diferentes formas. Nosotros también estamos apoyando a los clientes para que esos diferentes canales de comunicación, como los chats virtuales, estén disponibles para que puedan atender de mejor forma a los empleados de sus compañías en los procesos de negocio. Y en lo que tiene que ver con seguridad, también tenemos un par de casos interesantes. Uno asociado a lo que tiene que ver con analítica alrededor de la información que se está reconectando para defendernos de posibles ataques de seguridad. En este momento estamos viviendo una gran cantidad de ataques. Los hackers están aprovechando que la mayoría de nuestros empleados están utilizando las plataformas virtuales para acceder a los diferentes servicios de negocio para atacar, robar información. Aquí lo que nosotros estamos ayudando es a minimizar esos riesgos. En el caso de esta empresa de sector financiero en Eslovaquia. Y el tema que les mencionaba de autenticación avanzada, donde este cliente nos solicitó 2.000 personas adicionales para poder ingresar a través de sus VPNs a los sistemas, poderles ayudar a aprovisionar esos accesos de forma automatizada, de tal manera que puedan aprovisionarse de forma masiva y los usuarios puedan seguir entrando de forma segura a las plataformas. Y para finalizar, aquí pues básicamente faltó un slide, no sé por qué se nos quedó un slide. Básicamente quería mencionarles que este tema de VPNs estamos liberando una solución que queremos poner a su disposición. Es para ayudarles básicamente a garantizar que no solo el acceso de VPN esté provisto, sino que ustedes puedan entregarle a sus clientes el acceso vía VPN de forma segura. Nada, eso es lo que teníamos nosotros para compartir. No sé si me tomé un poco más del tiempo que teníamos, Eduardo. Y pues nada, en la sesión de preguntas y respuestas espero poderlos apoyar con las dudas que ustedes tengan. Cuenten con Microfocus para lo que requieran en cuanto a los retos que ustedes tengan de tecnología. Estamos a su disposición para poder atender esos requerimientos y esas presiones que ustedes seguramente están viviendo. Ahí están los datos de correo electrónico de los tres directores de ventas de las tres regiones en las cuales conocemos que hay integrantes de esta comunidad. Y está el dato de nuestra gerente de mercadeo. También la pueden contactar para cualquier duda que tengan al respecto. Súper invitados al Software Universe. Si pueden participar es algo que realmente creemos que puede agregarles mucho valor. Y estamos a su disposición para entregarles la información que requieran a ese respecto. Gracias, Juan. Gracias, señor. Muy buena presentación. Vamos a estar de pronto compartiendo con la comunidad para que puedan asistir los interesados al Software Universe de ustedes. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente conferencista. Es Jaime Bejarano. Jaime es ingeniero de sistemas. En 1988 inicia en NCR. Ahí dura 10 años. Empieza con Macaumanaire y luego termina como gerente de ventas. Luego pasa a Oracle como director de ventas del área de telecomunicaciones durante dos años. Luego continúa con Microsoft, donde ha estado 15 años como UPG Lead. Y ahora en Red Hat como Country Lead tiene cuatro años. Jaime, bienvenido. Y estamos aquí para escucharte. Eduardo, Ricardo, muy buenas noches y todos los participantes. Una pregunta de validación. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Sí. Bien, muchas gracias por el espacio. Espero que esto sea bastante útil. Los mensajes que aquí vamos a compartir. Si me ayudan moviendo. Bien, la nueva normalidad. Así hemos titulado el capítulo que todos los seres humanos y todas las compañías estamos afrontando con la crisis del COVID-19. Y realmente lo que nos abre es una serie de oportunidades para ser más eficientes, para mejorar en todos los sentidos, no solo como seres humanos, sino como organizaciones. Y el primer punto que salta a la mesa es la gobernanza, la gobernanza de las empresas, la estructura de las empresas. Hemos vivido por mucho tiempo en estructuras totalmente jerárquicas. Nosotros en Red Hat lideramos a nivel global el concepto de organización abierta, que no se fundamenta en una jerarquía, sino se fundamenta en el concepto de relarquía. Bueno, no voy a profundizar mucho en esto, pero se trata de que el liderazgo es cooperativo, colaborativo, rotativo y se fundamenta en la idoneidad. Esto está tomado de la semilla y del génesis de cómo operan y cómo funcionan las células del Open Source. Para nadie es un secreto que hoy en día el Open Source es el proyecto más importante de innovación a nivel global, que hace los aportes que hoy en día todos susfrutamos de una u otra forma. En el Open Source trabajan más de 12 millones de desarrolladores y no hay jefes. Funciona de forma relárquica. Entonces, este concepto, nosotros estamos convencidos que en la nueva normalidad las empresas van a tener que redefinir su gobernanza, redefinir sus estructuras a nivel general y en la misma tecnología. Digamos, en tecnología ya hay algunos pinos cuando uno habla de los conceptos de bots que están fundamentados en lo que le señalaba de las comunidades de Open Source, pero que realmente trasciende a toda la organización. Entonces, creemos que en la nueva normalidad la estructura va a cambiar. Segundo, la nueva normalidad potencia un cambio que se viene dando desde hace un poco más de 15 años en la manera de crear plusvalía. Nosotros hemos conocido un capitalismo desde la revolución industrial, donde básicamente la plusvalía se genera del trabajo y la transformación de la materia prima o de las materias primas, y de la prestación de algunos servicios subyacentes o colaterales a lo que acabo de señalar. Sin embargo, hay un nuevo capitalismo donde la plusvalía se genera de forma diferente. Se genera de la ecuación, que es la sumatoria del conocimiento, la información y el compartir y colaborar. Y estas dos palabras son fundamentales. Compartir y colaborar. Estamos todos en un mundo, hemos venido en un mundo tradicional donde compartir y colaborar a veces no es fácil, porque se piensa en competidores, se piensa en tener la propiedad de las cosas, y de esa manera no nos vamos a potenciar de la forma que necesitamos. Y de esa manera las compañías colombianas o las compañías de toda la región latinoamericana no van a poder competir. Para poder competir hay que utilizar y ejecutar y estar en la página de la fórmula que les acabo de señalar. Conocimiento, información, colaborar y compartir. Entonces, este es un nuevo capitalismo, tampoco vamos a profundizar mucho acá, pero es una reflexión que ojalá se puedan llevar si la plusvalía que genera la compañía donde yo trabajo se fundamenta en los cuatro conceptos que acabo de señalar o se fundamenta en el paradigma del pasado para generar plusvalía. Todo esto, lo que nos lleva o nos trae a lo que hemos hablado mucho, transformación digital, que es algo que ya está muy trillado, pero un poco lo que supone es que realmente las organizaciones van a usar cada vez más la tecnología y sus canales, no solo para vender, sino para atender a sus clientes, para temas de satisfacción y vamos a ver procesos totalmente automatizados donde se impone el IoT en temas como las entregas, los despachos, las líneas de fabricación. Entonces, digamos que hay una revolución tecnológica por cambiar el concepto de transformación digital a una revolución tecnológica muy, muy, muy fuerte. Es decir, colaborar. Hoy en día, una empresa sola per se es difícil que se sostenga, cualquiera sea su industria. Requiere crear un ecosistema. Y ese crear un ecosistema habla un poco de lo que hemos venido conversando en el nuevo capitalismo, que es colaborar y compartir. Desde esa perspectiva, el OpenSource es un modelo muy elocuente. Por hablar de cualquier proyecto de OpenSource, blockchain. Blockchain hoy en día, pues la mayoría lo conoce como criptomonedas, pero es mucho más potente que eso. Y ese modelo, cualquier otro proyecto del OpenSource, el tema de contenerización, donde ha dejado el líder como OpenShift, se enriquece porque todos contribuyen, todos colaboran y se hace mejor cada día el producto. A diferencia de los modelos tradicionales, donde yo soy el dueño, yo soy el que innovo, yo soy la compañía cerrada que tengo la innovación y tengo la propiedad. Y hablamos de los derechos de autor. En los modelos de OpenSource, que son modelos de colaboración, se habla del derecho a compartir. Y yo creo que en todas las industrias debe pasar eso. Compartir y colaborar. Entonces, otra reflexión. Y bueno, aquí se ha hablado en bastantes otros foros que hemos estado de la virtualidad. Hoy en día la vivimos y cada día será mayor. Entonces, nosotros desde Rehat vemos que en la nueva normalidad la tecnología va a ser fundamental, sin duda alguna, pero hay unos elementos como la gobernanza, como el nuevo capitalismo y como el compartir y colaborar que van a hacer diferencia. ¿Cómo nosotros apoyamos desde Rehat? ¿Cómo contribuimos y con qué tecnologías para que estos cinco puntos que señalé anteriormente sean una realidad para cada una de sus empresas o organizaciones? Primero, creemos en un concepto, digamos que ahora hay dos conceptos que están tomando fuerza desde la perspectiva de cómputo. La computación cuántica y el edge computing. Y yo creo que lo importante acá es lo que señalaban la semana pasada, que los dos conceptos cooperen, colaboren. Esa es la forma de que se va a poder procesar toda la información tanto estructurada como no estructurada que estamos generando. Nosotros en Rehat estamos trabajando fuertemente en el concepto de edge computing que es dar la capacidad de cómputo al dispositivo del usuario final. ¿Cómo se logra esto? No solo con la potencia de los dispositivos móviles, sino asegurando que estas nuevas aplicaciones que se están desarrollando tengan todas las tecnologías y todas las cualidades de compresión y el desarrollo tenga las características que permitan que en esta terminal se pueda procesar parte de la información y vaya a la nube lo estrictamente necesario. ¿De qué otra forma estamos contribuyendo a esta nueva normalidad? O sea, decididamente las compañías van a tener que procesar mucha información y este procesamiento, como nosotros lo vemos, va a ser en el concepto de nube híbrida. No todo va a estar en las nubes privadas, ni todo va a estar en las nubes públicas. Y lo importante de las nubes híbridas es que lo que los clientes corran en cualquier nube se pueda transportar de manera transparente y sin ninguna limitación en cualquiera de esos ambientes, inclusive regresándolo a un ambiente de data center si es que eso en algún momento fuera una opción. Entonces, nosotros vemos con mucha fuerza el tema de la nube híbrida y aquí pues tenemos un producto que es el producto estrella y líder del mercado que se llama OpenShift. ¿En qué otras cosas estamos apoyando en todo lo que es inteligencia artificial y desarrollo de aplicaciones nativas en la nube? Estamos apoyando en el tema de integración ágil. Todo lo que hemos venido hablando, si las aplicaciones no están integradas se rompe la cadena de automatización, se rompe la cadena digital. Por lo tanto, hoy en día todas las organizaciones tienen que estar pensando en construir sistemas de integración o buses de integración livianos, contenerizables, que se puedan ejecutar en cualquier lado y que tengan la capacidad de integrar todo tipo de data, estructurada y no estructurada. En eso nosotros somos muy fuertes y líderes con una tecnología que se llama J-Boss Fuse. Y bueno, derivado de todo lo anterior y de lo que hemos venido conversando, indiscutiblemente hay que automatizar todo cuanto sea posible. Por eficiencia y por el volumen de las cosas que vamos a manejar. En el mundo IoT se habla de 30 trillones de dispositivos, superando por más de 300 veces los dispositivos que hoy en día tenemos que automatizados, que típicamente se refieren a computadores, celulares, servidores y uno que otro IoT. Entonces, ese gran boom de dispositivos IoT va a motivar que la automatización sea algo que las empresas ejecuten y desarrollen de forma rápida y efectiva y en esto el Open Source y específicamente Rehat, están los proyectos que hoy en día son considerados los líderes y que se agrupan en un producto que se llama Ansibol. Eduardo, si me puedes ayudar. ¿Qué hemos hecho en estos días de manera específica para apoyar a los clientes? Yo les voy a hablar de un par de casos en particular relacionados con el tema de la salud. Pero antes de eso quisiera decir que todo lo que les acabo de señalar son cosas con las que ya venimos trabajando y con la mayoría de clientes en la región están usando todo el tema de... contenerización para empezar a modernizar sus aplicaciones o para colocar ahí sus aplicaciones antiguas y liberarlas de alguna plataforma y poderlas correr por todo lado. Todo el tema de automatización, todo el tema de integración. Y todo eso venimos ayudando en todas las industrias. Tenemos todos los principales bancos de Latinoamérica que están usando nuestra tecnología. Entidades de gobierno, las más prestigiosas, están usando masivamente nuestra tecnología. Y estoy hablando de este tipo de tecnología porque la mayoría, por no decir que cerca al 100% usan nuestro Linux. Y no estoy hablando de estas otras tecnologías que realmente están haciendo este cambio, esta transformación. Todos los sistemas de servicios o las empresas de servicios usan nuestras tecnologías. Entonces, en todos ellos hay todos los ejemplos y en cada país hay ejemplos. Los bancos más grandes, las instituciones de gobierno más grandes. Pero quise aquí referenciar dos cosas que estamos haciendo que son bastante significativas, que a mí en lo personal me conmueve y es un desarrollo que hicimos que se está usando por el gobierno argentino para hacer seguimiento, si quieres avanza, para hacer seguimiento a toda la situación del COVID-19. Entonces, es una solución que permite hacer el tracking de la persona a partir del celular, ver dónde ha estado, ver con quién ha interactuado y así poder, digamos, contener o minimizar o limitar si es que la persona estuviera positiva de COVID, los posibles contactos y ayudar a la salubridad nacional. Esto es una solución que está usando el gobierno argentino, que hoy en día está usando el gobierno panameño. Aquí en Colombia, como todo es open source en el mundo de Rehat, parte de lo que nosotros usamos en la solución, la solución de Colombia lo usa, por ejemplo, como grafana, que es parte de lo que nosotros como colombianos usamos para reportar y ver los datos que el Ministerio de Salud muestra. Si quieres, avanza un poquito. Eso es parte de la funcionalidad de la solución. La solución tiene georreferencia a través del celular y tiene la posibilidad de tener el certificado digital de salubridad en Argentina que dice que la persona tuvo el COVID o no lo tiene y como su estado frente a la autoridad de salud para que sea presentada si es que la llegan a requerir. Bien, ¿cuál es nuestra propuesta de valor para esta nueva normalidad? Y lo primero es innovación. El open source con más de 12 millones de desarrolladores es hoy en día la fuente de la mayor innovación que estamos usando todos en nuestras empresas y todos como ciudadanos. Si ustedes miran su celular en la mayoría de casos usa tecnología en el sistema operativo como Android. No importa cuál versión de Android usa Android. Solo por poner un ejemplo si hablamos de contenerización si hablamos de inteligencia artificial si hablamos de blockchain si hablamos de IoT si hablamos de los mismos ventiladores que se están usando en los temas de salud todo esto viene del mundo open source esta innovación que es muy rica y es un modelo que llegó para quedarse hablando de la nueva normalidad la nueva normalidad para las empresas y para la tecnología es el journey to open source porque es el modelo más fuerte de innovación porque se fundamenta en la colaboración y en el compartir no en el soy dueño. La segunda propuesta de valor de Red Hat es agilidad porque lo anterior lo único que trae es agilidad a las organizaciones y yo creo que hoy en día y en lo que sigue las compañías no se van a medir por su tamaño nosotros a veces nos podemos confundir por el tamaño de una compañía sin embargo cuando uno ve la historia de las compañías en los últimos 20 años muchas que eran grandes que hace 30 se pensaba que jamás podrían desaparecer desaparecieron porque no se trata de su tamaño ni de cuánta utilidad genera hoy se trata de qué tan ágil es para competir en su mercado lo tercero es que tiene la tecnología y tiene Red Hat como líder en la tecnología de la pensión asegurar que los clientes sean autónomos y que las decisiones puedan ser autónomas pero que los clientes también sean autosuficientes no el modelo tradicional donde yo dependo de una tecnología y me quedo amarrado creo que eso solo es válido si la tecnología realmente le agrega el valor el conocimiento y potencia de la compañía y las personas y la forma correcta de hacerlo es porque la gente se quiera quedar porque se agrega el valor libertad tenemos que tener la posibilidad de ser portables tenemos que tener como organizaciones la posibilidad de usar tecnología que no nos amarre yo siempre que estoy hablando con los clientes siempre colocan un caso de una tecnología propietaria con derechos de autor de la cual quieren salir y un valor indiscutible el open source que ofrece el mejor costo-beneficio yo diría que aquí se resume la propuesta de valor de REJAT mi correo jbejran arroba rejat.com y con mucho gusto cualquier inquietud les estaremos atendiendo Eduardo Ricardo gracias quedo aquí por si surge alguna inquietud ¿está sirviendo? Eduardo no te escuchan Eduardo no te escuchan no que muchas gracias Jaime muy buena lo que rejaste es la hacienda para apoyar a las compañías en este en este instante bueno vamos a continuar con nuestra última presentación va a ser Luz Estela Espitia un poco de Luz Estela es ingeniería de sistema realizó una especialización de sistema de información en la facultad de ingeniería de la Universidad de los Andes cuenta con un número importante en entrenamientos en desarrollo de skills de liderazgo y negociación con más de 25 años de experiencia en la industria de tecnología Luz Estela ha desempeñado cargos como gerente de tecnología gerente de venta y desarrollo de negocios en compañías como MAFRE EMC UNISIS IBM Accenture y Hewlett Packard actualmente se desempeña como country leader en DXC Technology Colombia y Perú y en su rol es responsable de apoyar a los clientes en su cambio en su camino de transformación digital y tecnologías disruptivas en su proceso de negocio bienvenida Luz Estela gracias Eduardo un placer estar aquí nuevamente y gracias por la invitación a lo que llamamos el nuevo normal para quienes están en este momento conectados quisiera recordarles que DXC Technology es una de las cuatro compañías de servicios de tecnología a nivel mundial hoy somos una organización que atendemos a más de 6 mil clientes en 70 países como servicios directamente en un revenue promedio de 20 millones billones de dólares y hoy lo que nos trae aquí es cómo trabajar y prosperar en estos tiempos cuáles han sido nuestros desarrollos para apoyar digamos esta crisis con lo cual te agradezco pasemos al siguiente slide Eduardo bueno esto ha sido una época de gran disrupción pero para los visionarios ha sido un transformador que así es lo que nos está sucediendo hemos venido en las distintas charlas hablando de los hábitos de los nuestros hábitos cambiaron los servicios esenciales han tenido que dar una vuelta completa los cambios en las necesidades y en el consumo la virtualización en el trabajo que hoy nos tiene aquí conectados y compartiendo esta experiencia no solo a nivel de trabajo sino a nivel de funciones y de procesos cambios en la de valor están llegando nuevos momentos para los consumidores donde hay que reinventarse y el objetivo es llegar directamente a la producción al consumidor ya lo vamos a ver más adelante el tema de mi presente fraude que en estos momentos se han encontrado algunos temas que no se habían probado antes que no se habían encontrado antes y que hemos tenido como empresas de tecnología y con este tipo de servicios entrar rápidamente a validar a detallar a apoyar y que de alguna manera pues es una oportunidad la relevancia de la robótica el dilema de la consecución de puestos de trabajo del tejido social versus la robótica y específicamente la necesidad y la urgencia de recuperar rápidamente o de mantener las capacidades pues protegiendo a los clientes a nuestros empleados y los ingresos y algo fundamental en este momento el distancia el cómo cuidar el distanciamiento y el y el seguir las necesidades propias de conservación y un rastro biológico específicamente con un modelo productivo que evite nuevos contagios y contener de la mejor manera pues todo todo esto que está sucediendo siguiente por favor para ser muy concretos con la última fuente que nos compartió IDC de cómo estamos viendo el nuevo normal lo que lo que era impensable hoy es una realidad ya hemos tenido que pensar todos todos los que estamos trabajando las distintas organizaciones y los que apoyamos a varios clientes plataformas digitales y big data mucho más acelerado la demanda de capacidad ya pensar en pasar de 4G a 5G ahora mismo les voy a dar un ejemplo que salió esta misma semana ciudades y ciudadanos menos aglomerados lo que llamamos las ciudades y los parques inteligentes para identificar exactamente cuánta cantidad de gente hay y cómo digamos este modelo el comercio y servicio de personas específicamente y cómo llegar rápidamente en la cadena de valor y cómo reinventar todo este proceso para ir del consumidor directamente del servicio y de la productividad al consumidor final la acelerada transformación digital en salud nosotros estamos viviendo hoy como con una de nuestras industrias un proceso de aceleración de cómo ofrecer servicios específicos en salud de manera mucho más ágil y en línea lo que llamamos el comercio electrónico de alimentos frescos como diríamos del productor directamente a la mesa ya es una realidad cómo hacer que lleguen los productos frescos a la casa con unos empaques con una seguridad con un tratamiento importante dentro de este proceso la educación virtual lo que estamos viendo todos con nuestros hijos y cada vez se requiere que haya mucha más tecnología para que se sienta mucho más cercana esa educación el control de la cadena de valor directamente de manera digital y de otro lado pues obviamente está todo el tema de robótica en donde se requiere todo un apoyo en la robótica para continuar con temas de industria de manufactura en servicios de salud y demás esto hoy es el nuevo normal ya no hay transformación digital ya estamos en la era digital no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta semana decisiones locales ideas nacionales y acuerdos globales estos son ejemplos de lo que vimos esta semana esto es información fresquita en la revista portafol donde de esta semana encontramos que ya hay un acuerdo de Movistar con la Secretaría de Salud para trabajar en 5G específicamente una prueba para identificar aplicación de temperatura de aglomeración y de posibles contagios estaba un segundo que salió esta semana en el tiempo en una empresa concretamente cucuteña que generó una aplicación que es llamada como el Uber de los médicos en donde garantizan que en 30 minutos puede tener una atención directa de un médico sin salir de casa con una videollamada o el anuncio de esta semana de Sony con una aerolínea japonesa en donde ya están trabajando en un esquema de robotización para que en aquellos puntos sensibles donde no puede haber mucha aglomeración de gente pueda ser atendida directamente los robots supervisados de manera remota por humanos esto es lo que estamos viviendo hoy esta información de nuestros medios y para eso concretamente DXC ha trabajado a nivel global en nuestros laboratorios con las distintas soluciones de lo que hoy estamos en disponibilidad de llevar a nuestros clientes en las distintas industrias y le voy a dar la palabra a Humberto Arango nuestro gerente de Medellín para que nos dé un poco más de estas soluciones que hoy estamos implementando donde se ha hecho una labor importante de investigación y desarrollo y nos vamos a concretar que es el distanciamiento social como es ese distanciamiento social lo que necesitamos en este momento a nivel de bioseguridad en todas nuestras empresas Humberto muchas gracias y bienvenido muchas gracias buenas noches más cerquita porque no te escuchamos ahora si la escucho mejor ahí te escuchamos perfecto bueno muchas gracias y buenas noches para todo como lo decía Luz nuestros laboratorios están implementando una serie de soluciones aquí hay un resumen de algunas de ellas algunas enfocadas obviamente en habilitar de manera segura pero de manera funcional todo lo que son puestos de trabajo remotos no se trata de virtualizar y llevar el puesto de trabajo si finalmente no se puede conectar con las infraestructuras del back office de cada una de las organizaciones entonces creamos todo un modelo que habilite de verdad que además de que cuente con mi infraestructura virtual pueda conectarme con el entorno empresarial donde están todas mis aplicaciones de negocio todos los temas de capacidad en demanda hemos encontrado que muchos de nuestros clientes están experimentando cambios en los modelos de procesamiento derivado a bajas o altas en las demandas de capacidad y hemos estado trabajando con ellos en habilitar modelos basados obviamente en esos consumos también muy alineados en los temas de disaster recovery sobre todo para las operaciones de dimisión crítica de cada uno de nuestros clientes llevando plataformas de manera masiva a la nube y habilitando modelos de continuidad vamos a hablar un poquito ahorita sobre nuestro modelo nuestra plataforma de distanciamiento social pero también hay una plataforma que hemos implementado para algunos de nuestros clientes alrededor de un modelo implementado sobre Dynamics con 360 en la vertical de salud especializado en la atención de EPS y de IPS y que se enfoca no solamente en la atención médica sino también en el gran manejo de transacciones que están experimentando las redes hospitalarias y por último un tema de screening es una plataforma novedosa desde el punto de vista de poder con cámaras de temperatura tomar en tiempo real como se están comportando cada una de nuestras personas que a veces en la vida cotidiana en la vida laboral que van a estar integradas a esta plataforma de social distancia que vamos a ver a continuación siguiente por favor bueno vamos a hablar antes un poco de distanciamiento social dale por favor siguiente como les mencionamos nuestros laboratorios han hecho unas grandes investigaciones en torno a cómo retornar a ambientes productivos con una manera segura obviamente la manera segura se llama distanciamiento social pero cómo asegurar que efectivamente tenemos la posibilidad de poder generar esos modelos de distanciamiento social y eso es lo que vamos a revisar esta es una plataforma completa es una plataforma que tiene pues una aplicación que pueda ser utilizada en múltiples industrias algunos de nuestros clientes que ya la están utilizando están en el sector de la salud obviamente pero también en las fuerzas militares de gobierno también hay aerolíneas aeropuertos que en este momento están haciendo las apropiaciones de estas plataformas para poder volver a su modelo operativo normal como plataforma obviamente tiene una aplicación que utiliza múltiples dispositivos dispositivos que todos hoy en día podemos tener dispositivos que se están incorporando a los modelos de bioseguridad utiliza plataformas móviles como nuestros teléfonos inteligentes nuestros relojes inteligentes pero también temas como beacons de tal manera que podamos estar reportando a través de todas las plataformas señales acerca de dónde está nuestra posición o dónde no está nuestra ubicación y no solamente desde el punto de vista de una geolocalización grande sino de una geolocalización confinada que cuando digo confinada es incluso a través de edificios que podamos saber exactamente planta por planta piso por piso dónde están cada uno de nuestros recursos en un ambiente laboral o productivo e integrado también elementos de internet de las cosas como las cámaras termales que ya se están viendo los tomadores de temperatura que vemos por ejemplo en nuestros sistemas de transporte pero también como las cámaras de gran distancia para revisar comportamientos desde el punto de vista de sensores de calor siguientes por favor la plataforma como tal tiene un módulo de autodiagnóstico donde las personas constantemente pueden estar informando su estado de salud desde el punto de vista de los síntomas más comunes del del COVID-19 pero también tiene la posibilidad de ver su patrón de salud su patrón de salud es como se ha ido comportando esas mediciones que hacen de manera constante de sus signos más vitales y un botón de SOS en el sentido de que definitivamente usted tenga alguna condición crítica de salud pues lo pueda pulsar y a través de la ubicación que está determinada dentro del sistema los mecanismos de salud puedan tomar alguna acción directa contra la persona que de alguna manera pues lo pulsó siguiente por favor como les mostraba es una plata ah devuélvete por favor una que es que tenía una animación gracias como les contaba la plataforma tiene un rastro que permite saber dónde estoy yo y quiénes están cercanos a mí y si hay problemas de distanciamiento entonces yo ya no aparezco de color verdecito sino que aparezco de color rojo y efectivamente se empiezan a generar alertas acerca de que yo debería de generar un protocolo de distanciamiento igualmente tiene un módulo de back office de centro de comando y control donde planta por planta piso por piso sección por sección yo puedo ir viendo cómo está la saturación desde el punto de vista de confinamiento de las personas si hay mucha aglomeración o no aglomeración y tomar medidas físicas o tecnológicas tecnológicas como el envío de alertas instantáneas para que las personas eviten los modelos de distanciamiento y generar rastros rastros no solamente desde el punto de vista de cuál fue mi recorrido a través de una localidad sino también cuáles fueron mis contactos durante el periodo laboral o dentro del periodo de uso de la aplicación para determinar si en algún momento pues yo cambio mi situación de salud poder generar todo ese rastro biológico a partir de mis contactos con otros de cuáles son las personas a las que yo tengo de manera inmediata que solicitarles que hagan también su rastro biológico y su estado de salud en tiempo real para determinar si hubo o no hubo alguna alteración de contagio siguiente Luz te devuelvo la palabra bueno esta es una breve presentación digamos de las capacidades y de los nuevos desarrollos que hemos venido realizando a nivel global en los distintos laboratorios y lo que hemos venido haciendo es que a través de nuestra estrategia corporativa que ustedes ven aquí donde por un lado están nuestras industrias y de otro lado las distintas como digo yo plataformas de servicio estamos en total disponibilidad de apoyar todo este proceso que para nosotros hoy como Dieti ya es un normal ya estamos trabajando y pues gustosísimos de poder continuar con ustedes en siguientes charlas para mostrar las distintas soluciones que hoy ya demanda el mercado y que estamos trabajando directamente con ellas para ser implementadas que son las necesidades inmediatas que nos están solicitando nuestros clientes siguiente Eduardo y para cerrar y en aras al tiempo pues aquí tienen nuestros contactos en los distintos países donde en este momento nos escuchan en Chile en Perú en Colombia y gustosísimos de poder apoyar cualquier tipo de necesidad a nivel de servicios muchísimas gracias Eduardo por este espacio un gusto como siempre apoyar muchas gracias Luz Estela y Humberto ya estamos entonces abriendo la oportunidad para 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 preguntas pero voy a comenzar contigo Luz Estela esta solución de de track together para el distanciamiento social yo me imagino que es de un beneficio enorme y muy útil para las grandes corporaciones que tienen una gran cantidad de áreas de piso de ubicaciones en la ciudad y que con una solución de esta digamos que es muy fácil el control de estar cumpliendo con el distanciamiento social y las normas que van a estar y que ya están y que están siendo impuestas por los diferentes gobiernos y alcaldes para permitir que que operen no sé si ustedes tienen algún ejemplo de empresas que ya estén usando esta solución si si tenemos un hecho antes de esto estábamos validando los acuerdos para algunas que se pueden mencionar y otras que son a nivel de industria y de específicamente de clientes porque esto ha sido una solución probada a los laboratorios a nivel global que ya está funcionando en varias compañías a nivel global y que estamos en este momento trabajando en Latinoamérica porque como les decía y como mencionas tú es una necesidad inmediata para cumplir con los temas de bioseguridad Humberto me gustaría mucho que confirmaras experiencias específicas en las distintas industrias donde ya estamos apoyando y para empezar quiero decir que ha tenido en Colombia por lo menos una gran aceptación ya hemos tenido algunas reuniones con algunas empresas que están interesadas en el modelo no solamente industriales sino también de gobierno y del sector de energía donde para ellos obviamente pues el cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales está un poco complejo y es probable que este tipo de plataformas les puedan ayudar en Américas específicamente ya implementaciones en hospitales hay implementaciones también en el sector de la industria y de la industria de alimentos y de bebidas y como referencias que podemos mencionar está el aeropuerto de Beijing ya tiene implementada esta solución también y de manera muy particular la tiene implementada la ciudad de la Meca y probablemente por tal vez por el tema del ramadán que podría ser un elemento bastante complicado de administrar la cantidad de personas que se van a aglomerar con toda seguridad y también hay unas fuerzas militares que ya tienen implementado el modelo de tal forma de que servicios básicos que obviamente se tienen que prestar a través de las fuerzas armadas pues se puedan mantener en el tiempo esos son algunos de los ejemplos que podemos contar gracias Humberto aquí hay una pregunta de Rodrigo Villamil para ver cuál de los speakers le responde dice qué opinión desmerece a los panelistas el manejo de la privacidad de las personas y la protección de datos personales cómo hacer para que la persona esté empoderada para decidir qué información comparte y qué no hay una cosa importante en estas plataformas sobre todo en la que les estoy mostrando donde en realidad la información que se tiene de la persona es sus movimientos y obviamente solamente ante la condición de contagio pues es donde se hace todo el skinning para poder ver cuál fue el rastro total de pues no sé si la palabra correcta sea de devastación o de contagio final que hubo es cierto que esto puede reñir contra los temas de privacidad de las personas pero al final del día también creo que hay un tema que es el bien general y que la situación atípica la que estamos viviendo en el que pues esta enfermedad ha demostrado su capacidad de devastación hay que ser agregado que para esta solución específica que ya se ha implementado también en otros países y por un tema obviamente de confidencialidad está previsto que las organizaciones que lo implementen firmen un acuerdo con sus empleados donde se identifica que si hay algún tipo de validación de un posible contagio pueda accesar directamente y pueda trabajar con sus datos por un tema como mencionó Humberto de salud general previo a eso no es viable y es más que en Colombia en otros países que son mucho más rigurosos en ese sentido en donde justo hicimos esas preguntas a nivel corporativo y hay un acuerdo previo con la compañía con el proveedor y con el empleado gracias no sé si Juan yo quería aportar solo un tema adicional a los temas digamos de qué es lo que estoy dispuesto yo a compartir es una vez comparto esa información como garantizo que la persona que está almacenando esa información en el caso de una eventualidad de un robo de información mi información no es vulnerable y no puede ser conocida por terceros ahí hay bastantes soluciones en el mercado nosotros tenemos una de ellas donde puede garantizarse la protección del dato es decir que los datos que son sensibles puedan estar encriptados desde la fuente y solo las personas que tengan acceso a esas llaves de desencripción puedan hacer uso de esa información eso complementa un poco digamos las políticas que vienen a raíz de lo que mencionaba Luz Estela y Humberto en términos legales que estoy dispuesto a compartir pero una vez comparto yo esa información también hay soluciones del mercado que les pueden apoyar a garantizar que una vez la información es almacenada en un sitio o en un repositorio esa información no puede ser vulnerada por cualquier persona que quiera aprovecharse esa información de manera no autorizada para contar también nosotros a ese respecto yo diría Eduardo que lo importante aquí es que las tecnologías y las redes sociales y cualquier mecanismo respete las leyes que tiene cada país en ese sentido es fundamental proteger la información del ciudadano es fundamental no vulnerar los datos de los ciudadanos esta semana vimos aquí en Colombia el ejemplo de la CIT en el caso de de TikTok y en el caso de Zoom yo creo que es un tema que sigue en construcción y en debate porque los temas de la vulnerabilidad no solo dependen de la misma tecnología porque bastante de los problemas de seguridad pasan por la puerta de atrás que es inclusive con los mismos funcionarios que tienen acceso a las informaciones entonces creo que lo importante es que se respete a cabalidad las leyes establecidas en cada país para estos temas gracias Jaime bueno ya son las 7 y 10 nos pasamos unos minutos debido a los problemas técnicos iniciales yo les agradezco a los conferencistas a Juan a Jaime a Estela y Humberto las presentaciones de hoy bastante completas y de mucho conocimiento de lo que hoy en día estas grandes compañías están mirando hacia el futuro y cómo están trabajando para aportar a las empresas muchas gracias a todos le estamos haciendo una invitación el próximo jueves 21 no vamos a tener el contraplenaria la plenaria del próximo jueves vamos a tener seis compañeros seis CIOs de diferentes sectores quienes nos van a compartir cómo al inicio de esta cuarentena cómo cambió dramáticamente cada uno de sus negocios de sus empresas a qué retos grandes se enfrentaron y cómo han venido resolviendo esos retos y cómo están viendo que su sector va a estar cambiando para los próximos años va a ser unos paneles muy interesantes de mucho conocimiento de modo que están cordialmente invitados este próximo jueves muchas gracias a todos y que tengan un feliz día y un fin de semana muy bueno gracias 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 por estar aquí cuídense hasta luego que les vaya muy bien